¡Hola! ¡Muy buenas, ñarders y seguidores de mi canal! Otra vez con el Wild Truth de Shenmue. Continuamos, continuamos. Ahora estaríamos, si estuviésemos jugando en Dreamcast, estaríamos de lleno... Bueno, de lleno no. Estaríamos empezando el GD-ROM número 2, que Shenmue en Dreamcast estaba dividido en 3 GD-ROMs. Y bueno, y un cuarto que era el Shenmue Passport. Bien, tenemos que encontrar al Master Shenmue, Bien, aquí nos muestran todo lo que es el puerto. Y veremos a Ryo Hazuki, que ahora viene en el autobús. Y tenemos que buscar al señor Master Shenmue, aunque nos costará un poquito. Lo que voy a hacer es, en este gameplay, mostrar todo lo que hay en el puerto. Y empezaremos ya a lo grande. Es que Ryo Hazuki es entrar en un sitio y ya... Es como si atraquese la pelea. Y ya estamos ahí con un personaje que será importante en este Shenmue. Nos dará algunas veces bastante información, que ahí tenemos a Goro. Este de negro es uno de los que yo os he dicho en anteriores gameplays que nos podemos enfrentar a él. Él y otro que se llama Enoki o Inoki, algo así. Que les damos bastante palizas. Y a ver si me acuerdo del Keep Time Meden, porque muchas veces se me olvida. Y lo puedo hacer sin que me den una, una, una fostia. Pues sí, aunque ha sonado mal, el, el... ¡Eh, se ha quedado enganchado ahí! Bien. ¡Hala! ¡Al suelo! ¡Oh, ya lo has tenido ahora! Creo que ahora es el círculo. Sí. Ahí, volte. Voltereta y toma patadón. En todas las costillas. Pues así, eh... Niños es como hace amigos Ryo Hazuki. Porque ahora este inmediatamente... Hacemos una pregunta y ya pasa inmediatamente a ser nuestro amigo. Es algo como Dragon Ball, como Son Goku, que si te das cuenta, casi todo el grupillo de los guerreros Z han sido antes enemigos de Son Goku. Pues aquí igual. Aquí, eh... Siempre, eh... Ryo Hazuki casi siempre se enfrenta a uno y después pasa a ser amiguete. Eh... Tenemos que ir al almacén, al número 8. Vamos a ir directos corriendo. El escenario de... Del puerto es bastante grande en comparación con Dubuita y Sakura Oka y Yamanose. Es bastante grande. Hay varias zonas donde podemos entrar, preguntar a muchísima gente. Y este es el... Yo he ido directo, pero aquí hay que investigar. Podemos preguntar para tener más información. ¿Verdad? Que... Con la cantidad de información que hay y el diario, uno de los trofeos, así por complicarlo un poquito más, podría ser eso. Completar todo el diario. Porque ya ves que... que... que quedan... que quedan zonas por... por escribir. ¿Lo veis? Ahí yo... yo tengo que... que me he saltado muchísimas cosas. Bueno, vamos por detrás. Vamos por detrás porque podemos entrar por detrás por una... por una ventana que hay. que es esta ventana que hay ahí. Lo que pasa es que tiene que hacer todo el ritual de que hay una ventana abierta y ahora pues... esto... esta caja que canta más que... que... que Julio Iglesias es que se nota que hay... que se puede mover. ¿El sonido de... de arrastrar la caja no suena? Pues vale, pues perfecto. Pues eh... aunque hayan hecho la... aunque ya esté la versión para descargar 1.02 el sonido de la caja arrastrándose... no ha sonado. Vamos. Vamos a entrar. Entra para adentro. Eh. Venga. Ah, y... y da el pasito para atrás ahí a lo Tomb Raider para poder saltar. Ahora decimos que hay muchísima información por aquí. y vamos ya directo. Podemos entrar por estas dos puertas por estas dos salas pero yo voy a... voy directo. He oído voces. ¿Hay alguien ahí? Vale, esto es lo que... lo que están diciendo... es que se están equivocando de... siempre de... de dirección. Y es que hay una... una parte del... del puerto que es la vieja. y nosotros tenemos que ir a eso al almacén número 8 pero el viejo no este nuevo. Bien. Vamos a saltar. ¡Ey! ¡Ble! Y... a ver, a ver le vamos a preguntar a la de... los... bocadillos... Ah, antes de que se olvide este... este almacén el 4 podemos entrenar. Así que hora muerta que tengamos en el puerto la podemos pasar ahí. Vale. Vamos, esta nos da la información. Perfecto. Nos dice dónde está y lo que vamos a hacer es a ir hacia allí. Vamos a ir rápidamente lo más rápido que pueda ir Río corriendo. Ahí ya vemos que está que está Tom el de los perritos calientes que también nos puede dar información pero yo lo que voy a ir es directamente ya a la a la zona vieja a la zona vieja que 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 no podemos acceder pero es necesario eh hacer esto. Entramos ahí ¡Jarr! y el vigilante o policía nos dice que no podemos entrar bueno hay momentos en los que hay una luz muy extraña y un reflejo ahí no veis toda la cara de 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 vamos a volverle a preguntar a la de los bocadillos a ver que nos dice porque en en la tenemos que ir a la otra parte del puerto ¿no? hay un personaje que es que nos ayudará bastante en la aventura estando aquí en el puerto que tenemos que hacerle un pequeño favor pero primero a ver vamos a hablar con con esta señora ¡Ah! sí, sí, sí ya niña acordaba eh, eh, eh la la hermana pequeña de esta que tiene problemas sí, 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 sí vale, vale, vale que tenemos que hacer esto dame dinero que no te doy dinero que no te doy dinero ¿qué eres dinero? vea si te lo pongo más ¿Mai? ¡Ah! Es Akisat ¡Hola, Dil! ¡Mai está hanging con la cama y tratando a nuestra familia mal no era así antes ¿verdad? no, ¿podrías hablar con ella? no no escuchará a mí en todo ¿me? sí considerando que te conocías desde que era joven por favor hablá con ella pues sí te voy a ayudar voy a intentar ¿verdad? ¿verdad? me ayudaría ok está en algún lugar en el barco detrás de los mercados voy a ver ¿verdad? perfecto vamos a por May pero antes cuando pasemos creo que es por este por el número 12 o 14 el catete salta otra cinemática a ver creo que es por aquí por el 13 o el 14 sí el 14 y este es el personaje importante en el puerto que nos ayudará bastante no idea bueno ya más más adelante lo veréis vale la pena ayudarlo ahora ay la cansadete ¿estás bien? sí joven joven seguro es un día ¿eh? no supongo que te compre un viejo un café ¿eh? pues el señor nos pide un café y nosotros pues amablemente vamos a por un café para dárselo siempre y cuando tengamos dinero si no tenemos dinero pues nos vamos a quedar bacalaos no vamos a poder comprar el café pues venga así tendremos además de Goro otro amiguete en este sitio que es es tan muy 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 obligado joven ¿míster? ¿dónde vivas? En este marco. Tienes tres años, pienso. ¿En serio? Bueno, cuidarte de ti. Déjame pasar, por favor, déjame pasar. Y, pues, como no, siempre vamos a tener problemas. Están escondidas en esta parte del puerto. Ahí las tenemos, que se están haciendo, pues, el saque. Con unas cuantas chocolatinas y papas. Mate, tu sister está preocupada de ti. Vamos a ir a casa. ¿Quién es esto? ¡Suscríbete, maldito! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Maldito! Voy a matar a tu mano. ¡Déjame! No debes jugar con eso. ¿Qué estás haciendo? Lo que os digo de la cara de Ryo. Tiene como un brillo. Está quemada cuando haces una foto con flash. No familia. Fijaros en la cara de la otra. Tiene mejor sombra y mejor iluminación. Ryo no. No sé por qué. Tiene ahí una luz. Vale. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es volver sobre nuestros pasos y hablar con la hermana mayor. Porque la hermana mayor nos va a ayudar ahora. Esto se trata de Shemo. Hola señor mayor. Rápido. Ya podría correr un poco más rápido. Pensaba que estaba ahí. Está más adelante. ¿Cómo se ha ido, Ryo? No estoy seguro, pero... Es su decisión. Por cierto, Isakasam. ¿Qué es? ¿Sabes el viejo distrito de almacenamiento? Sí, sí. Oh, está un poco más. Está justo en la calle. Tengo que ir a hacer una entrega allí ahora. Realmente? Sí. A la oficina de seguridad allí. La oficina de seguridad? Isakasam. Puedo hacer la entrega para ti. Oh, ¿verdad? Eso sería una gran ayuda. Ellos ya pagaron. Bien. Pero... ¿Qué? Solo hay 10 guardias de seguridad. Pero siempre ordenan 12 comida. Me pregunto por qué. ¿2 comida extra? Bueno, aquí está, Ryl. Entonces, claro. Eso quiere decir. Eh... Deducen. Que hay dos personas más. Dentro de... De este... De este... De este... Viejo puerto. Estás en absolutely... Estás en During Home En el nuevo distrito de guardia 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 de guardia. entrenando hasta las 7 que es cuando cae la noche perfecto pues ahora lo que voy a hacer niños es joder, debajo de la escalera no, eh, cuidado lo que voy a hacer es entrenar mucho hasta que sea la hora de de ir a entrar allí y en un momentete nos vemos jar entrenadas muchas horas en el almacén aquel, el número 4 pues ya se ha hecho de noche y ahora es el momento perfecto para entrar bueno, nos recomiendan que de 8 a 9 pero yo voy a entrar ya así, pero vamos a hacer esto rápido y por si no habéis cogido la linterna, daros cuenta ahora que hay una linterna que está ahí, vamos la tenemos ahí y cuidado con esto que tan nieve al canto la tenemos que coger si no la cogemos nos pueden pillar y perderemos un día aquí, cada vez que nos pillen o algo vamos a perder un día el hombre este el vagabundo llega un momento llega un punto que cuando fallamos tanto pues nos da un mapa de las rutas de los de los guardias pero aún así pues a ver esto es la parte que la primera vez que jugué me costó muchísimo porque no sabía dónde estaba el el almacén número 8 entonces claro vas a ciegas y y te pillan van corriendo detrás de ti y mucho cuidado ya podría salir pero es que lo que es la luz de la de la linterna los puede hacer que nos pillen ahora muchísima paciencia porque vale este se va pero pero viene otro así que cuidadín no ves se va este pero a ver a ver tiene que salir ya si ahí está sale y se va hacia arriba y ahora es el momento que tengo que aprovechar yo a ver a ver a ver que no me pille que no quiero que me pille vale 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 este es el almacén mira que me habré pasado veces esta parte y siempre es un momento que me pone nervioso nervioso porque me pueden me pueden me pueden pillar y es que pierdes pierdes un día ahora lo que tenemos que hacer podemos investigar vemos muchísimas cosillas esto es que te dice que hay ábreme para ver que es lo que hay pero nosotros lo que tenemos que hacer es este plato este plato que canta pero que como un gallo lo cogemos y enciende las luces ay se me cae el plato de porcelana china del 1224 y ya está y tenemos pues a un personaje que también nos ayudará muchísimo en la aventura que es ya ves tú el reflejo este la luz que tiene el río hazuki en la cara no me voy a cansar de decirlo y este de traje rojo como no vestido como un maestro chino de toda la vida es el maestro Chen y el hombre del del traje es Huizang es el hijo el hombre joven que ha llamado Shi rio hazuki esto dice si ever necesitas ayuda me dejas ver la carta por supuesto si esto es su handwritten pero parece que esta carta ha llegado demasiado tarde pues si si que ha llegado tarde la carta porque llegó cuatro días después de la muerte de nuestro padre y claro pues él tiene que preguntar por Landy por quien es Zu porque su padre conoce a toda esta gentecilla y claro la historia que envuelve al espejo el espejo este del dragón que se lo lleva Landy y es que claro todos conocen a Landy que aquí dice que es de una organización llamada Chi Yumen que vamos es es mafia china y también están hablando del estilo de lucha de de Landy que riohazuki no la había visto nunca no no abierto por mi promesa a Zhu Yuan Da sobre este padre pero pero ¿no había un mirro perdido? ¿no? estoy preguntando si solo un mirro perdido ahora nos está diciendo que el el espejo que robaron cual él era y era el dragón y él cree que existe otro que se llama el Phoenix Mirror el espejo del Phoenix y claro tenemos que encontrarlo por casa pero ¿dónde está? si casa no es más grande claro que la recuerdo vale pues ya tenemos nueva información apareceremos en casa y aquí voy a chapar el Hameplay y nos vemos en el siguiente que tendremos que buscar el Phoenix Mirror si os ha gustado el gameplay pues dale al like suscribiros y todo el tinglao este y nos vemos en más vídeos de Shemmo adiós adiós chau